Buenos días a todos. Alberto Rey Tapia es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira y Virgilin de Tarragona. Doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Sociología y Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Y doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Pau, Francia. Fue investigador del programa Memoria de España, Medio siglo de crisis, 1896-1936. Serie de 18 episodios documentales emitidos por la primera cadena de televisión española en 1983. Y asesor redactor de España en Guerra, 1936-1939. Serie de 30 capítulos documentales, igualmente emitidos por la primera cadena de televisión española en 1987. Ha sido visiting researcher, algo así, en el Center for European Studies de la Universidad de Halvard, donde también impartió clases de cultura y civilización hispánicas en la Faculty of Arts and Science, 1999-2000. Sus últimas obras publicadas son Franco, el César Superlativo, 2005, La cruzada de 1936, Mito y Memoria, 2006, Antimoa, la subversión neofranquista de la historia y de España, 2006, y Revisionismo y Política, Pío Moa, Revisitado, FOCA, Madrid, 2008. Después de este breve currículum y mi gran pronunciación del inglés, pues le doy la palabra a Alberto. Bueno, en primer lugar, es obligado agradecer a I.H. Mamatio y a Ana Teresa Núñez sobre la invitación para participar en este simposio sobre el tema de Guernica, el tan traído y llevado tema de Guernica. Mi generación, cuando accedió a la universidad, por lo menos en mi caso, fue un verdadero descubrimiento de una realidad que se mantenía más o menos ocultada. Y el ir a desembarcar en una facultad ciertamente politizada, que por cierto el régimen se inventó para formar funcionarios al servicio del régimen y le salió el tiro por la culata, porque aquello se convirtió en un vivero de demócratas y de opositores al franquismo. Allí intentaba uno entender por qué éramos un caso aparte en Europa y vivíamos en una dictadura. Descubría que es que había habido una guerra civil, que habían perdido unos y habían ganado otros, y por lo visto la causa de esa guerra civil había sido una cosa llamada república, a un régimen democrático, que fue el principal responsable de todos nuestros males. Desde entonces, francamente, esto es una especie de combate permanente, de combate a un histoaje, como dijo Yves Saint-Ferr, en un libro de ensayos bien conocido. Muy rápidamente, constituimos unos cuantos, la Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y el Franquismo, que creo que ha sido la primera sociedad que se dedicaba a estos estudios. Allí estaba Julio Rostini, allí estaba Ángel Piñas, allí estaba Francisco Moreno, yo mismo. Como ha dicho, acaba de decir, si acaban de decir ustedes, luego coincidimos en un programa de televisión que analizaba la España contemporánea desde el final del siglo hasta el año 36. Y aquello era el inmediato antecedente de lo que quería hacer la primera televisión democrática, un gran programa sobre la guerra civil, que se había mantenido, no oculta a los españoles, que fue España en guerra, que se hubiese querido emitir en el 86, y eso nos gustó hacerse en el 87. Y ahora, pues, acabamos de publicar unos cuantos historiadores y politólogos y especialistas en ciencias sociales, del que hay 34, bajo la batuta de Ángel Piñas, en el combate por la historia. Porque es un poco triste decirlo, pero bueno, a pesar de que ya son 30 o 35 años, pues el combate sigue. El combate sigue, la lucha por la memoria, por un lado, y por la historia, por otro. Cuando ayer mi querido amigo Walter Bernenker nos preguntaba sobre qué iba a hablar y le dije esto del franquismo al revisionismo, y dijo, ah, pues entonces vas a hablar con poco, ¿no? Con dos palabras tienes bastante. Y bueno, quizás es un poco exagerado, y no sean dos palabras, sean tres o cuatro, mentir y mentir, o mentir, mentir y mentir. Se quedó un poquito escaso. En fin, no voy a extenderme mucho, porque el tiempo es limitado, sobre las construcciones ideológicas del falso revisionismo, que se basan en unos cuantos puntos fundamentales, una especie de decálogo, primero, que no son los que pretenden ser historiadores, segundo, pues que denigran el sistema en una especie de proyección psicoanalítica digna del doctor Freud, tercero, pues que distorsionan la realidad, que ocultan información, que confunden y mezclan hechos diversos, que se obfuscan en el error, hacen constantemente pretendidas apelaciones de autoridad, que te diversan cuanto pueden, en definitiva, como nos enseñaban de pequeño en el cole, estos diez mandamientos se cierran en dos, que es lo que decía Walsh, pero puedo decir yo, mentir, mentir y mentir, que es en fin la cuestión fundamental. Bueno, no creo que sea exagerado decir que el bombardeo de Guernica es uno de los temas puntuales de la guerra civil, habiendo tantos en la estereografía del periodo. Se ha mitificado hasta el delirio, por unos presentándolo como una especie de rocausto vasco o una verdadera masacre fascista de insólitas proporciones en su origen, y por otros como una pura falsedad, negando primero el hecho mismo de bombardeo, al atribuir la destrucción total de la villa a los rojos incendiarios en su vida, y segundo, a un error cuando no un incidiente sin la menor trascendencia. Que no es sinceramente que ya no hay lugar a distorsiones de tal género, que resultan francamente cómicas. Los hechos que han podido fijarse sobre la base documental disponible, fijados están, han corrido ríos de tinta, y no creo que ya pueda decirse mucho más de lo que hasta ahora ha dicho, por más que la historia esté siempre construyéndose, y no cesen de aparecer nuevas publicaciones sobre cualquier tema aparentemente agotado como pudiera ser el que hoy aquí nos convoca. Yo particularmente, lo único que en este aspecto que me ha tocado a mi tratar, es decir, pues eso que no se acaba nunca, que hay que estar volviendo, que generación tras generación hay que estar repitiendo lo mismo, pero yo creo sinceramente que es la obra de la historiografía vasca, del estudio que hemos tenido ocasiones de ver aquí estos días, son los que viven aquí, son los que están sobre la documentación, sobre los últimos testimonios orales que se pueda recoger, y que serán cuestiones sobre todo de introducir pequeñas matizaciones y demás, porque claro, la historia es un proceso en permanente construcción. Así que, por lo que aquí respecta a mi exposición, pues bueno, los pictógrafos franquistas y neofranquistas pues siguen manipulando todo lo que pueden, porque es generalmente su función, los menos vericosos, en lo mejor de los casos, pues callan. Su característica principal de propagandistas no permite considerar los historiadores y los simples historiotógrafos, aunque algunos pueden utilizar esta expresión por no estar diciendo siempre lo mismo, pues nos hablen de soberbia intelectual o de una agresividad infundada. Bien, yo no tengo ni más o menos inconveniente en que un colega o un compañero me lleve la contraria, me argumente y me ponga datos sobre la mesa mejores que los míos, pero no estamos hablando de colegas, estamos hablando de otra cosa. Estos propagandistas, su interés fundamental es de exclusiva índole política. Es un uso presentista de la historia. La manipulación de estas servicios de intereses de partido pues no te caerá nunca, si acaso remitirá algo, como ahora una vez conseguidos sus objetivos, siempre irrenunciables, descamagar del gobierno cualquier opción de izquierdas, incluidas las opciones socialdemócratas más templadas. Consideran que España es suya, les pertenece solo a ellos, por legítima herencia o irrenunciable derecho de conquista. Por consiguiente, cuando el pueblo manifiesta su torpeza y opta por una mayoría de izquierdas, se abre de nuevo el banderín de enganche para desencadenar la consiguiente nueva cruzada de liberación de masones, rojos, nacionalistas no españoles y demás gente de más vivir que ha usado ocupar su estado al servicio de intereses espurios y antipatrióticos. Guernica es un tema sobre el cual la mal llamada historiografía franquista mintió siempre. Asociar la historiografía al franquismo es una manifiesta contra el ícte interminis y mintieron siempre sencillamente porque no eran historiadores sino propagandistas. Los primeros, con mucho que se escribieran en un sistema de valores o participen de una concepción ideológica cualquiera, de los disponibles en el libre mercado de las ideas, tratan de fijar hechos y ahondar en las circunstancias en que se producen para entenderlos y explicarlos. Revisan constantemente el estado de la cuestión y, consecuentemente, no cesan de actualizarlo. Se ajustan a una máxima y renunciable de ontológicamente hablando. Los hechos son sagrados y su interpretación nunca es unívoca. Los segundos hacen justamente lo contrario, puesto que nunca se trató de establecer la verdad o, por mejor decir, las pequeñas verdades que la historia va estableciendo, sino que por fin han de servir a la pretendida e indiscutible bondad de su causa y criminalizan todo lo posible y su contraria. Llamar los revisionistas es un error de concepto. ¿Qué revisan? Nada. Reproducen el discurso de los propagandistas clásicos del franquismo pasándole apenas la garlopa para que no pinche tanto. Nunca tuvieron otro ánimo que mentir, engañar y manipular los hechos negando con vemencia cualquier nueva información que contribuyera a desmontar sus construcciones puramente ideológicas. No obstante, parece que el tema de Guernica sigue aún ofreciendo posibilidades de manipulación cada vez más difíciles a estos nuevos historietógrafos que no aportan nada nuevo y escriben de oídas como de costumbre. A la cabeza de ellos se sitúa ya se le menciona aquí ayer yo ya por escrito ya no le menciono nunca ya ese es un tema cerrado pero bueno, mencionaremos aquí me refiero a Pío Moa quien dedicado a Guernica muestra su insustancialidad habitual que en este caso resulta insultante para cualquiera que se haya interesado por este tema. Representa otra prueba más de la inaneidad de Moa como pretendido historiador. La única base de sustentación sobre la que construye su comentario es la monografía de Jesús a las que no la plaza bal dedicó a Lombardejo que acaba de reitar la obra. Le sobra el resto de la bibliografía especializada disponible al efecto. Para el fondo del asunto Moa con su gran maestro don Ricardo Macierro naturalmente aunque no le cite tiene bastante a pesar de no haber podido hacer en su vida otra cosa que era el retortero de Dover, Soutward. Las investigaciones de Soutward como todos ustedes saben concluyen una tesis doctora de la Soutward dirigida por Pierre Rillard en Pernica, periodismo, diplomacia, propaganda e historia que publicó la siempre añorada y penal judio ibérico en el año 75. Dos años después fue traducida en castellano en el ibérico en ediciones y publicaciones. Un estudio ejemplar sencillamente demoledor y que pulveriza de manera exagustiva y minuciosa toda la propaganda franquista relacionada con la cuestión de la Rillard. Cada vez que Ricardo de la Sierva decía la tontería de turno para los suyos en cualquiera de sus libros generales sobre historia o sus inacabables series sobre Franco, Soutward le desmontaba los argumentos con tal rigor y contundencia que de la Sierva el mejor historiador español a años luz según sus voceros pues no tenía más argumento de peso que llamarle desverrozado payaso menopáusico y pobre hombre. Y en otras ocasiones se refería a los errores ratoniles que había descubierto en Soutward que naturalmente lo citaba sin embargo Soutward sí que lo citaba en su libro sobre la hernica uno detrás de otro no para regocijo del que leyere. Bien, el gran inspirador viene a estas alturas del nuevo siglo a decirnos tan tranquilo que ya nadie dice que en Guernica hubo 1200 muertos como se dijo. No sé de quién habla porque llevo 30 años en esto y no conozco a nadie de mis colegas que haya hablado de 1200 muertos. Se manejaron esas cifras todos sabemos cómo y en qué contexto. Más o menos se saben desde hace 20 años dice don Ricardo no se ilumina don Ricardo que fueron 10 o 115. ¿Quién dijo lo que dijo y quién sabe lo que sabe? Él no lo dice porque no cita no se sabe dónde sale la información. El horror de Guernica nunca ha radicado en el número de víctimas como sabemos todos los que nos hemos dedicado un poco a estas cuestiones. Las debidamente documentadas vienen a ser unas pocas más de las que él como el postupre viene ahora a descubrirnos con el evidente retraso. No quiero yo decir que sean las únicas como sabe cualquier historiador que se haya acercado mínimamente a esta controvertida cuestión sino por otros factores que a estas alturas del curso pues renunciamos a tratar de explicarles si hoy en día todos estos genocidios que ocurren en el mundo con las avanzadas técnicas de todo tipo es imposible precisar el número de muertos pues cómo se iba a poder hacer en este caso y más habiendo entrado en las fuerzas arquistas al día siguiente y habiendo puesto todo el interés en determinar todo tipo de pruebas. Por eso se puede pues cuantificar mucho mejor Durango como se ha explicado aquí que Guernica pero todo esto pues sabemos todos nosotros hace mucho tiempo pero esta gente nos lo descubre ahora. Curiosamente evidentemente leyéndose a nosotros cosas que no dirán nunca o sea dicen lo que dicen para que nos leen a nosotros y luego no pretenden corregir manipulándonos a lo que nosotros decimos. Bueno es verdaderamente muy divertido. Lo más divertido de todo fue que el mejor historiador español de Años Luz pues decía por ejemplo en unas declaraciones al diario arriba en un grupo internacional como saben ustedes el partido del régimen el 31 de enero del 70 lo siguiente que en Guernica no murieron ni siquiera una docena y que fue bombardeada sigo citando por un grupo especial de prueba que vino directamente desde Alemania destruyó Guernica y se volvió a Alemania sin que nos enteraran a los ¿cuál? Me imagino que los hermanos eran arrozados se vieron de poner los pelos de puta de llevar con ellos cállate no digas tonterías porque como quieres tú que en un solo vuelo sin escalas a través de la Francia frente populista por el Atlántico vayan a Guernica bombardear y se vuelven que eso no se sostiene entonces esa es la costumbre inveterada de hablar de Belindas con hipótesis espectacular para este gran historiador entonces lo primero claro que un pretendido historiador responsable y honesto de hacer antes de abrir la boca es estar mínimamente informado y si no pues ponerse al día antes de abrirla pues con los mismos sus amigos y colegas suyos los hermanos a la que arrataban a no ser que le siente particularmente pues ponerse en ridículo porque este hombre además siempre está hablando de decir la última palabra la historia definitiva la historia esencial y luego pues claro tiene que estarse corrigiendo constantemente pero volvamos al ilustre discípulo porque todo es una continuidad muy coherente quien a las primeras de cambio pues nos da una muestra más de su obtuso empecinamiento propagandístico como las bien conocidas amenazas de Mola de Arsar Bilbao a que alude le parecen un poco fuertes pues se apresta a desmentirlas a cualquiera que haga referencia a ellas como los periodistas y corresponsales de guerra que acuden al lugar de los hechos así trata de desprestigiar al corresponsal del diario londinense The Times George L. Stier por cierto que la G de George la convierte en C no sabemos si en fin otro nombre que fue el primero en dar noticia de bombardeo y destrucción de la villa al mundo periodista prestigioso una acreditada profesionalidad pasó a ser inmediatamente denigrado por la propaganda franquista en esta línea historiográfica siguen ahora y todos los demás esto es típico también se hace con Jay Allen con cualquiera pues el testimonio que diga o plantea algo que va en contra de sus planteamientos lo de Mola sería un farol una intimidación típica dice este hombre una butada y evidentemente las de Largo Caballero en el otro bando en español sin embargo son demostrativas son concluyentes las de Mola una blanca paloma que decía que si se encontraba a su padre en las filas contrarias lo jusilaba como le dijo a su secretario y Ribarren pues serían solo son faroladas al mando alemán y franquista no le interesaba destruir la industria vasca evidentemente sino ponerla al servicio de sus intereses en el sentido de acabar la guerra en el norte pero poner un poco el énfasis en estas cosas es desviar la atención del objeto esencial de bombardeo que como todos hemos sabido siempre era pues un bombardeo masivo de intimidación para crear el terror unos nuevos métodos de guerra que afectaban a la población civil para quebrar la moral de resistencia y romper la guía del frente pero como eso es un poco fuerte pero luego volveremos sobre este tema pues entonces insiste en esto tampoco le convence a tan deslumbrante historiador las referencias del mismísimo von Rischofen aludiendo a la intención de Mola hizo público un ultimátum en este sentido amenazando con apasar la industria de Ibaína esto forma parte de esta política de terror y de infligir medio y que explica pues que se temiera aquí un bombardero un bombardero que se construyeran pues en fin refugios que mucha gente ya se hubiera marchado o que evidentemente pues impidió no que las víctimas fueran más las que verdaderamente fueran el mismo jefe de Estado Mayor de la región cuando recorre por estas palabras de Mola reiterando su intención de reducir el virus a vacinitas para aumentar la intensidad de los bombarderos es decir que no se trata de la habitual metodología consistente en desprestigiar a los testigos y cronistas a las fuentes directas de estudiar las cuales ya pueden decir lo que quieran exactamente pues lo mismo que se hace en otros muchos casos nos dice que nunca se ha presentado un solo ejemplar de esas hojas volanderas y que Steele no fue un modelo de veracidad bueno pues el mismo de Herald de Londres del 29 de abril del 37 publicaba una de estas proclamas en las que decía arreglaremos mil baos hasta el suelo y su solar vacío y desolado quitará a Inglaterra todo deseo de apoyar a los bolcheviques vascos efectivamente como todos sabemos Inglaterra fue el más firme apoyo de los bolcheviques vascos y no vascos de todo tipo esto la gente está muy informada quitará a Inglaterra todo deseo de apoyar a los bolcheviques vascos en contra de nuestra voluntad es preciso que destruyamos la capital de un pueblo perverso que se atreve a desafiar la causa irresistible de la idea nacional pero la idea era esta aterrorizar imprimir digamos miedo quebrar la moral de resistencia esto es evidente y se sabe desde hace mucho tiempo aunque estos de vez en cuando descubren en el Mediterráneo ya se saben que los prestigiosos periodistas extranjeros portugueses franceses norteamericanos ingleses no solo mienten por sistema sino que se inventan proclamas y las reproducen en la primera página de sus periódicos con la complacencia de sus directores si ya sabemos que la primera víctima de la guerra es la verdad por supuesto pero no se puede tomar solo lo que a uno le interesa y desechar todo lo demás naturalmente la manipulación permanente de la historia no se debe a él y su tropa sino al rojerío y redento de la cierva sentencia cito los libros de César Vidal y Pío Moa han sido reacciones han visto esa especie de marea roja han investigado sic y han salido o ala cuando no se sobrepasa la lectura de las contraportadas de los libros que se dice leer se incurre pues en estos despropósitos pero no aunque los leyera de cabo a rabo diría lo mismo que utiliciera con todas las demás sus posiciones obrerían un ápice pues estos historiotógrafos no están consagrados al estudio de la realidad y a la búsqueda honesta de algunas pequeñas verdades en compañía de los profesionales y especialistas sino la férrea defensa de valores y verdades eternas en mística comunión con sus propias cofrades y ten más Vidal por ejemplo César Vidal contradice a Pío Moa pero como no se lee ni entre ellos pues se sigue invocando aún más ahora descubren que las víctimas de Bombardía eran tantas como se pensó ya hemos oído las dificultades de documentarlas y corre a proclamar la buena nueva como si nadie estuviera al tanto pero no se preocupen no es cosa de 120 antes de 154 ahora o quizás pues 200 muertos hoy en mañana si tuviéramos el placer entre comillas de poder leer a Ricardo de la Cierva dentro de 20 años nos aleccionaría a todos diciendo algo así como esto que les digo yo las víctimas del Bombardeo de Gérnica no fueron 154 como algunos decían sino los dos centenares o tres o cuatro si es el caso como hace tiempo que yo mismo o historiadores serios como Mauo Vidal hemos demostrado frente a la marea roja que todo lo tergiversa manipula en fin tomamos nota de lo de la marea roja es decir que si se procesaba Pinochet ferviente admirador de Franco por corrupción no era porque hubieran robado a su patria estos patriotas siempre consideran a la patria como su patrimonio y consecuentemente pues se toman lo que quieren sino porque lo hizo el pobre según alegaba a sus esclarecidos abogados defensores ante el acoso del marxismo internacional es decir por la marea roja que no cesa me acosa y claro se me va la mano a las arcas del estado y parece ser el salvador de la patria o miento en fin todo lo que pueda nos parece un argumento pues muy muy sólido que siempre confiados a la justicia chilena en este caso pues lo absorbería con todos los pronunciamientos favorables a fin y al cabo pues era una boleta honorable lo hecho hecho está y peligrosa al mar al parecer a Moa ovidar el pobrecito que se ocurre algo parecido se ven sañudamente acosados por la historiografía marxista por la terrible marea roja que ahoga y silencia sus esclarecidas voces y claro pues se ponen a investigar y descubren en el Mediterráneo entre todas las obras de referencia definitivas a que Moa alude para dar autoridad a su sarta de trivialidades pues cita la documentada de Talón y el estudio más minucioso y documentado de Jesús Abbas alude a Viñas para decir que insistido razonablemente en la valencia sobre la responsabilidad de Franco para después de manera rapidís todo lo que puede descubrir a Mola y a Franco de cualquier responsabilidad pues Talón dice cito Bernica fue destruida por amores alemanes se olvidó de los saboyes italianos que recibieron órdenes directas de Berlín a estas alturas eso sin la menor documentación probatoria que es lo que a Moa le vale sin embargo Ignora Viñas uno de los historiadores que han entrado a fondo en el tema desde hace muchos años en el informe en fin sobre el 40 aniversario en un libro que estoy haciendo de Brasil en Euskadi del año 79 en su libro La responsabilidad de la destrucción de perdón su capítulo La responsabilidad de la destrucción de Bernica en su libro Guerra Dinero y Dictadura del 84 y ahí Viñas decía algo que más o menos sigue vigente La mera rosa de los datos disponibles permite concluir en la existencia de una responsabilidad compartida a nivel de Franco Mola Kinderan y Sperle por la destrucción de Bernica aparte de la que corresponde a los escalones inferiores españoles y alemanes silenciosos y tergiversadores La tesis es que Von Rischofen tomó una iniciativa por su cuenta Von Rischofen estaba sometido a Sperle Sperle estaba sometido a Franco y Mola y Vigon tenían aquí responsabilidades y esto como han demostrado los partes interviene en la petición en fin del mando nacional es evidente que fue coordinado y discutido pero sigue sin enterarse son tan audaces estos escribidores que caen en la desmedida presunción de pretender sentar cartelera no ya sobre cuestiones más o menos controvertidas o que uno ofrecen flecos por explorar sino sobre aquellas más que razonablemente investigadas y que han agotado prácticamente todas las fuentes disponibles salvo que se anunciara el descubrimiento de algún legajo ignorado en algún rincón en algún archivo secreto no es el caso en absoluto pero se ponen a escribir tan alegremente sobre cualquier cosa ignorando abiertamente lo que tantos investigadores serios han abordado antes que ellos despreciando por completo las fuentes primarias expuestas a la luz por ellos y todo lo que se ha escrito al respecto sobre dicha base tal es el caso de Rármica bien en primer lugar pues disponemos del libro de Sáudor el de Jesús a la raza pues es muy solvente desde el punto de vista técnico pero Rármico contextualiza ni ahonda en la cuestión de las responsabilidades Vicente Talones en fin son unos historiadores de los que pretenden no utilizar Prodomo Sua tampoco cuestiona el verdadero fondo del asunto en el que porfía la propaganda franquista que es la irresponsabilidad del mando franquista en el bombardeo durante muchos años ahora sí se admite tímidamente que hay alguna responsabilidad pero menor sin importancia sin trascendencia y ahora incluso se empieza a apuntar contra el cuadro contra el cuadro de Picasso y es esta la decisiva cuestión del bombardeo son las responsabilidades de los historiográficamente sustantivos del asunto sabiendo ya con todo detalle quién bombardeó Rármica la reacción nacional de Franco sustancialmente compuesta por aparatos italianos y alemanes a presición del estado mayor de Franco y esto es los archivos de la región Cóndor como todos sabemos son destruidos en la segunda guerra mundial y pues no son muchas las fuentes que pudieran aparecer o que pudieran ahondar un poco más esto a lo mejor como muestra en incrédulo hasta que no se le enseñe un papelito firmado por Franco que diga sí, sí machaquen ustedes a Rármica como experimento en fin de terror hasta dejarla como la palma de la mano pues no dará veracidad a las responsabilidades de Franco pero las responsabilidades a esos niveles son siempre ineludibles o por intervención directa o por ilusión en cualquier caso la responsabilidad ahí está y es evidente además de que siempre estar a la demanda de este tipo de pruebas documentales es un poco ingenuo porque es que en el lugar de Franco si hubiera existido tal orden escrita no se habría ocupado de hacerse con ella y destruirla como hizo Franco con los mismos papeles de Cabanellas y Mora que según se morían entraba ahí una especie de geos y se llevaban todos los papeles porque me gustaba mucho que se supiera lo que había hablado con estos dos compañeros es necesario otro papelito equivalente para demostrar que el ejército de África actuaba como actuaba y masacraba a campesinos y obreros pobremente armados con escopetas de caza como los masacraba sin orden específicas o el consentimiento explícito o tácito de los recaudillos que caben alguna cabeza irregulares y la legión que ya pudiera hablar por su cuenta de riesgos y el consentimiento tácito o explícito del general Franco Cristófens Perle Franco que dependía directamente de Franco pues el argumento es exactamente el mismo evidentemente estos pertinaces aprendices de historiadores que a la vista de su publicística pues no pasan de historietógrafos aunque algunos por decir esta expresión pues eso nos reúnen soberbios pues no se han tomado la molestia de asomarse a los estudios monográficos exhaustivos que recogen las aportaciones de todo tipo de simposios y encuentros pues a raíz del 50 del 60 del 75 aniversario de bombardeo y los que vengan a continuación se fija el número de víctimas de bombardeo documentadas cantidad que estos linces descubren como siempre unos cuantos años después de que los historiadores de verdad pues los hubieran establecido se trata de mantener últimamente vivo un debate historiográfico que está sentenciado desde hace mucho tiempo no obstante que concluye pues que así pues mientras nuevos estudios no contradigan el de Salas el de Salas es la última referencia primera referencia autórica queda suficientemente claro que el bombardeo de Bernica obedeció a una decisión personal de Rischhofen en contradicción con la orden de Mola que tenía un objetivo militar aunque inutilizado por dicha orden que no supuso ningún ensayo especial de bombardeo sobre la población civil ni pretendía el arrasamiento de la villa produciéndose el grueso del incendio con posterioridad y de manera no esperada que no tenía la menor intención de atacar los símbolos vasquistas y que ocasionó en torno a un centenar de víctimas 120 como máximo pues no existe la menor apoyatura documental que fue la bilateralidad alemana mientras que queda patente la coordinación hispano-intoro-alemana al respecto es evidente que fue un ensayo especial de bombardeo sobre la población civil ¿cómo se puede negar esto? si no lo fue entonces porque se utilizan bombas explosivas de 250 kilos y bombas incendiarias para destruir un simple puentecito que era el gran objetivo y que además lo fue destruido y se hubiera querido destruir por los estucas que pueden hacer vuelo en picado y depositar con mucha precisión la bombita sobre el puente y no se utilizaban ni pretendía el arrasamiento de la villa como la desproporción ante el objetivo pretendidamente buscado y los medios efectivamente empleados pues demuestran fehacientemente ¿qué efecto cabía esperar sobre las viejas casas de madera de la desproporcionada combinación de bombas explosivas e incendiarias? bien no estamos por tanto ante la colusión de dos escuelas historiográficas que tortizadamente pudiéramos conceptuar de izquierdas y derechas no hay un gremio de historiadores así se refieren a nosotros pagados con fondos públicos por lo visto es más perverso cobrar de fondos públicos después de oposiciones que cobrar de fondos de reptiles en fin por intereses particularistas en fin que cubren o dan cobertura a frente populistas si nos llaman estalinistas masones y zapateristas nietos un nieto de la ira según Ricardo de la Cierra que obedecen como siempre a consignas y honrados revisionistas que defienden con investigaciones punteras y renovadoras a los despectivamente llamados historiadores militantes estos honrados revisionistas han renovado toda la historiografía contemporánea española igual que Ricardo de la Cierra dijo en su momento que sobre la guerra civil él tenía todos los libros y los había leído todos pues también su discípulo Pío Mó dijo también que se había puesto a estudiar y después de haber leído todos los libros sobre la guerra civil que se le dio un par de tardes pues se dispuso a aclararlo en todos los frentes además no solo iluminándonos con que la guerra civil empezó en el año en el año 34 que es la gran aportación en fin es verdadero espectacular de Pío Mó sino en todos los frentes en la política exterior en la cuestión de la intervención en la cuestión financiera en todos bien ahora por ir acabando pues en la página web generalesimafranco.com pues Santiago Perinato que la invasión de esta gente ya sabemos que no influyen en el estado de la cuestión y en la historiografía pero a veces es que los académicos son un poco soberbios y no se dan cuenta de que estos caballeros venden más que todos ellos juntos y que tienen una influencia en los medios de comunicación verdaderamente importante y espectacular mucho más de lo que ellos se creen yo doy clases en la Universidad Rovira y Virgili y me acuerdo un día la estupefacción de que un alumno en que por sus intervenciones pues bueno no es muy difícil identificar ¿no? a un joven de 19 años por la manera como hablaba pues era un nacionalista de izquierdas probablemente pues próximo militante de Esquerra Republicana de Cataluña y se acerca a mí y que se vio pues de enterar de alguna manera que había pues medicado alguna de estas cosas me dice vio usted en mi casa es que discuten entre unos y otros y me oyes a unos y a otros y me vuelves loco hay alguno de Ricardo de la Sierra en casa con esta orientación de la Sierra que pinta me imagino dice que esto ya estará un poco desfasado ¿qué le parece alguno de Pío Moa para empezar? ¿así? ¿así? claro me quedé literalmente estupefacto claro como este señor pasa por haber sido el brapo un revolucionante fascista y paciético y ahora pues en fin se ha querido del caballo como un pedo y ha descubierto la luz pues piensa que es un referente de la autoridad general me quedé muy desconcertable y bueno le he terminado en bendicarlo de hazaña por no entrar directamente con una investigación y te vienes aquí digamos ya y charlamos y vamos y mi amigo Luis de la Almería en fin Marcial Ports de Madrid entra gente me cuenta que entra gente y él comprar un libro sobre la guerra civil o la república que me gustan estas cosas y tal y él pues le va llevando a cosas y tal y pum de repente ve un libro con muchos cromos de la república y la guerra civil de Pío Moa y Pío Moa suena lo coge lo empieza a mirar el otro le intenta desviar la atención y se llevan de Pío Moa esto en la Almería Marcial Pons de Madrid entonces luego pues bueno los académicos y otros sejales pues bueno que no le den importancia a ellos que se vienen en ombligo y como describen cosas pues muy irrelevantes que quedarán pero qué sentido tiene la historia si no sirve un poco para comprender mejor la realidad si no sirve para reforzar la cultura política si no es que tendremos que estar siempre en este combate si es que esto si no nunca no se acabará nunca en fin y luego ¿qué ha pasado? pues que claro durante la perversa educación para la ciudadanía pues lo primero que hacen cuando va a llevar a poder es quitarla del medio pensándose que era la formación del espíritu nacional que se estudiaba en tiempos de la gloriosa bueno pues bien este es el que escribe esta página en generalísimo.com un artículo titulado 26 de abril de 1937 dedicado a la verdad es Santiago Perinat coronel de ingeniero retirado y que es el que nos ilustra sobre esto y aquí este artículo afirma que cabe destacar que la prensa republicana concedió una importancia a bombardeo y dice el día 27 al día siguiente será tramo claro es un poco desconcertado no sabes bien lo que ha pasado y los dos grandes protagonistas del artículo son George Steele y Picasso imaginen el primero un tipo difícil del que no cabe esperar que informara pues quien piense que la prensa tiene por misión informar es que es un ingenuo puede que incluso fuera un cobarde pues no se alistó como Orwell o Fisher lo cesó el Times y trabajó para oficinas propagandísticas así que la auténtica vocación de Steele fue incurrir en todo tipo textualmente de trapacerías orales y escritas que legítimamente puedan servir para vencer dice él o como concierto que bueno que es normal la auténtica vocación de George Steele traca final nos cuenta que George Steele se montó en un accidente de tráfico un día festivo el 25 de diciembre de 1944 en una carretera de bengala sin tráfico la clave sospechas según algunos testimonios de que su nivel de alcohol en sangre no era el adecuado era un alcohólico era un borracho y a partir de aquí ya queda clara la personalidad del periodista ya nos puede contar a qué se dedica en bengala se hace un salto retrospectivo la borrachera ya le venía de antiguo llegó tarde comportamiento impropio de un periodista también Jay Allen llegó tarde y sabemos lo que pasó en un padajoz gracias a Jay Allen y sabemos lo que pasó aquí a Steele que fue el primero que lo contó y cito textualmente quizás padeciera otra intoxicación etílica perdón esto lo digo yo retrospectiva hemos saltado de 1944 a 1937 pues ya se sabe ahora sí que le cito a Santiago Perinan comillas en la capital vizcaína los chiquitos son una cultura cierre de comillas así que ya tenemos todo perfectamente claro a continuación se quedan los errores las bombas de 500 kilos que ya nadie habla de ellas que una primera impresión hace imposible evitar además cito de nuevo la villa no estaba abarrotada poseería de mercado en toda España los mercadillos se acaban a la hora de comer y el rica estaba vacía es decir de nuevo la eterna cuestión que hemos pretendido que esto fue una masacre y un genocidio de incalculables consecuencias con miles de heridos como se demuestra no fue el caso o sea esta es la tesis definitiva es que en esa época pues no era ilícito y luego este argumento también sustancioso que en esa época no era ilícito el bombardeo de ciudades esto ya es una cosa un poco posterior esta cosa de la humanidad en guerra en general disparos de primero y tal pues no estaba de moda en esos momentos y sobre todo ya por dar la puntilla final que los vascos no combatieron con ardor pues como se hizo hoy en Madrid por ejemplo el otro gran protagonista en el caso tampoco se va a las rositas lo primero que interesa contar es que el cuadro le fue encargado en enero de 1977 por el gobierno republicano para el Expo de París que cobró 150.000 francos 35.000 dólares de la época pero para que no perdamos la perspectiva hace la traslación a valor actual y dice que 700.000 dólares actuales la clave de que cobró tanto dinero cherche a la fama nos dice Picasso se sostenía a tres Olga Magritte Dess y Dora así que le dio de pedir a un gobierno republicano que le subiera un poco el caché porque claro mantener a tres mujeres pues en fin ya se sabe que tiene muchos gastos y demás Picasso lo empezó hasta el 1 de mayo cuando le llegaron noticias de Guernica la Expo se inauguró nos sigue contando Perinat el 24 de mayo y el pabellón de España no estuvo listo hasta el 12 de julio y que fue el pabellón menos visitado de la Expo Guernica pasó sin pena ni gloria naturalmente Picasso se lo llevó a su estudio de la Rue de Jarduston en 1940 no fue molestado por las autoridades alemanas y nadie se acordó del cuadro hasta que lo depositó en el MoMA de Nueva York y ahí empezó su leyenda solo le faltaba decir gracias al contumernio judeo marxista marxónico internacional en conclusión Guernica y a término es irrelevante pues en los bombardeos de Madrid noviembre y diciembre del 36 pues murieron cerca de 2.000 personas Barcelona solo en marzo del 37 pues más de 1.000 Sagunto Lérida Granoller Soduralgo por este orden decreciente pues sufrieron más es decir o no se entiende nada o se ignora todo o se manipula todo lo que se puede pues de lo que se trata no es de clarificar sino de enturbiar y disimular en lo que gráficamente pues podemos llamar un combate de retardo permanente no ni siquiera se trata de política sino de politiquería Pío MoMA como gran renovador de la historia contemporánea como cabeza de en fin de referencia de todas estas escuelas entre comillas de España pues fue entrevistado a raíz de sus mitos de la guerra civil nada menos que por uno de estos periodistas independientes Carlos Dávila que es actualmente el director de la receta el diario más a la derecha de la prensa española pero entonces llevaba un programa en la 2 de entrevistas pero no solo eso sino que se anunció en el telediario de las 9 que a continuación los espectadores podían gozar de esta entrevista con el gran historiador de Pío MoMA en la 2 y actualmente es tertuliano del canal Inter Economía que como también se sabe pues es el canal más derechista de todos los posibles la entrevista como les digo pues eso fue anunciada a un muy platillo un hecho verdaderamente insólito y que no se repitió con ningún historiador de prestigio bajo el mandato del PP a su vez José María Aznar presidente del gobierno anunció públicamente ante los medios que se llevaba de lectura de verano los mitos de la guerra civil de Pío MoMA imagino que algo tenía que contribuir a que se siguiera vendiendo bien pero quizás todo esto que les acabo de decir ya voy a terminar se explica y se entiende un poco mejor si como el coronel retirado Santiago Perinat damos un salto retrospectivo en 1979 como militante de la Alianza Popular de Fraga el partido heredero del franquismo sociológico un joven inspector de hacienda que rápidamente alcanzaría puestos políticos relevantes se curtía como periodista de raza y escribía lo siguiente vientos de revancha son los que parecen traer algunos de los ayuntamientos recientemente constituidos el de la Arnica aprueba por unanimidad retirar la medalla de la villa así como todos los honores concedidos al anterior jefe del estado que aunque moleste a muchos gobernó durante 40 años y se llamaba Francisco Franco en Coslada Madrid las calles dedicadas a Franco y José Antonio lo estarán a partir de ahora la constitución en Valencia la plaza del caudillo pasará a llamarse del país valenciar y no hemos hecho más que comenzar por lo visto le sorprendía al joven articulista que alguno de los primeros ayuntamientos democráticos constituidos después de la dictadura como el alubido de Gernica pues después se llegaran a Franco de los honores recibidos como botín de guerra y aún más que lo fuera por unanimidad en este caso democrática y no forzada por el miedo y las represalias del consejo a diferencia del que le concedió pues la medalla por el gran mérito y no lo que es lo que pueda figurar en el ACA pero sería divertido volverlo para obtenerla de haberles mandado a los guerniques pues unas cuantas escuderías de aviones fascistas de Mussolini y nazis de Hitler para destrozarles la ciudad pues un 26 de abril de 1937 con bombas incendiarias que redujeron a ceniza su casco histórico y para rematar la faena ametrallaron a la población en desbandada como para estar agradecidos ¿no? Bueno no sé si hará falta para terminar decir quién era este compungido cronista de la Nueva Rioja una especie de carácter y suplemento se llamaba y se llama José María Aznar López alcanzó primero la presidencia de la Junta de Castilla y León la Secretaría General el refundado Partido Popular la presidencia del gobierno hoy ya es un jubilado político que rinde importantes beneficios al país ¿eh? que claro del no jubilado político dicho es una constante campaña de sacreditación de España sólo interrumpida por la reconquista del poder de su delfín y su partido es decir cuando las aguas vuelven a su cauce y pueden hacer de España lo que les da la gana pues eso es suya ¿no? y de nadie más pues ya está muchas gracias bueno ahora podemos abrir un turno de preguntas un historiador un historiador norteamericano que en un momento describió un libro y no sé cómo enoces un libro es una copa cuando es joven un libro que era los militares a España contemporánea que es estable es un hombre que no está nada mal con su libro es muy interesante es interesantísimo porque realmente es muy bueno de lo que fue el ejército español en el siglo XIX y para los que trabajaron sobre Marruecos pues la verdad es que contiene mucha información interesante sobre la casta militar pero resulta que este hombre de pronto curiosamente se ha vuelto un adicto de Pío Moa y entonces todo esto es interesante qué es lo que hay detrás porque no lo entiendes ¿no? entonces ¿con qué de pronto este cambio tan interesante que parecía que hace un análisis serio de la historia de España y de pronto se vuelve a los que hacen mitos de esa historia y que la tercera son totalmente entonces yo quería preguntar si está un poco al corriente un poco de dónde se anda este hombre actualmente ¿no? Sí, cómo no además cuesta algún disgusto porque yo intento diferenciar bueno entre esta gente y los que llamo equidistantes y algunos casos extraños de estos yo sin estar de acuerdo no hablaré ni con soberbia ni con desprecio o mal en cuestiones pues como de Sergio Serrano o de Juan Canto Livio o de Luis Suárez Fernández o de Stanley Paine bueno son catedráticos son hispanistas discrepamos tiene sus planteamientos se agarra lo del autoritarismo de Juan José Línez que todos conocemos del año 64 se olvida de toda la España desde el 36 hasta el 64 pero bueno pero en el caso de Paine pues claro es una tesis doctoral farmacista y el fascismo español la leímos y en fin empezamos podemos a leer algo distinto de lo que podías leer y luego efectivamente el libro que tú dices que para mí es el mejor del con diferencia los militares y la política y la España contemporánea un libro de información que yo pues me empollé de arriba a abajo pero a partir de ahí pues empieza el cambio de paradigma las malas compañías con Ricardo de la Cierva se usaban mutuamente Ricardo de la Cierva lo introduce en España él le proyecta un poco fuera y le permite una colaboración en un libro que coordinó Raymond Carr si no recuerdo mal estudio sobre la guerra civil de la Cierva publicaba una cosa y ya el colmo del delirio ha llegado yo esto lo he citado por activa y por pasiva si tienes curiosidad en el libro mío Antimoa la subversión neofranquista de la historia de España y lo que realmente a mí me indigna porque hay aquí pues han habido algunos historiadores que claro Pein era un poco un punto de referencia que se han ido a Madison pues a hacer sus tesis doctorales y tengo un compañero allí en la Rovira Virgili que es devoto de Pein y luego cuando digo esto lo que es inadmisible es que este se convierta en el sponsor de Pein Moa el que defienda la conceptualización de Franco de la Gana se la discutimos nosotros decimos la otra y ya está pero como este señor porque el te cito de memoria que es muy mala pero en el libro no las tienes las citas textuales y de donde está sacado de que el gran renovador de la historiografía contemporánea es Pío Moa esto lo dice Stanley Pein o sea olvídate de Viñas olvídate de Preston olvídate de Aroste y olvídate de Gabriel Cardona olvídate de todos de todos el gran renovador de la historiografía contemporánea es el señor Pío Moa y todas las tesis doctorales todas las tesis doctorales que se leen y que se defienden en España son previsibles son en fin retóricas siempre abundan sobre lo mismo no abren nuevos caminos no descubren nada de esto lo dice el texto esto es lo que a mí particularmente me indigna de Pein que defienda sus posicionamientos y sus análisis sobre el fratismo me da igual se discute por escrito en otra conferencia y ya está lo que me parece lamentable es esto ¿cuál puede ser la causa? pues yo creo que ya lo dijo Hugo Espacial el dinero no huele el dinero no huele y vamos a ver yo soy tan ingenuo yo soy tan ingenuo donde escribo el libro esto en Antimoa pensé que me iban a leer todos los monistas para ponerme a parir que va que va libros han leído pues como todos los que leen en este país los de siempre estudiantes y demás ellos tienen bastante en poner la contraportada o el blog para ponerme a parir y llamarme el estalinista o el catalanista o el rojo este o el frente populista y demás y ya está no, no leemos siempre los mismos o sea yo para escribir Antimoa me cierro Margele Moa y haciendo de tripas corazón y me pongo a leer a este caballero y le cito dos puntos abro comillas y tal y él dice que decimos no se sabe quiénes y sin comillas hace referentes de autoridades señores que pueden tener cito nombre pero que no han escrito sobre la guerra civil y este es el juego y claro eso le permite entrar en el circuito de las televisiones digitales de los artículos de las ediciones de las conexiones y bueno pues la derecha siempre dispone de más dinero que la izquierda y hay mucho más dinero a ganar en esa línea que en pelarte los codos cuatro años en archivos para hacer un trabajo de investigación o presentar una televisora ¿no es eso? yo creo que es eso aparte de alguna puede haber alguna cuestión de tipo personal de que uno se encuentre en una situación que necesita sacar dinero debajo de las piedras que es un buen extraño pero no para otro yo creo que lo que me ha sido lo que me ha sido yo no es de posición de un señor que dice lo que dijo hace 60 años no sé cuánto tiempo a caras por supuesto y luego la tierra y luego la tierra y luego la historia y luego la historia y luego la historia pero bueno porque no hace repetir así quizá con otras palabras pero en realidad repetir las mismas cosas que dijeron a este puesto señores aquí no merece la pena o sea perder mucho tiempo porque sabemos todos perfectamente dice caballero a mí de esto lo que me preocupa es que pues eso es que vende más que todos los demás puntos y que tiene una influencia social y un peso como la anécdota de este alumno mío y esto es lo que a mí me dice de la sangre no tiene la menor importancia y no merece la pena perder el tiempo pero otra cosa que quería decir era en función de todo eso de esa historiografía que realmente hay como si dijéramos aquellos que lo que quieren es sacar la verdad incluso a veces cuando hay cosas que tienen que decir que a lo mejor por su ideología no les gusta decir admitir que también en el campo republicano pues hubo cosas que bueno que a nadie gustaron que hubo exceso y que va a trofeo etcétera pero ¿quién hace avanzar la investigación sobre el maracuellos? ellos o Preston o Viñas o esas otras pero pero entonces frente a estos dos se puede sostener que a pesar de todo de aquellos que dicen que ya han desaparecido las dos España vamos yo creo que esas dos España siguen existiendo por lo menos la de los profesionales y la de los falsarios esas desde luego siguen existiendo la actitud es obvio en el año 34 esto viví una experiencia fui a recoger a unos a un ingeniero alemán de AEG al aeropuerto Sondica cuando iba hacia hacia la fábrica me dice él que paisaje más bonito es este le digo ¿usted conoce esto? sí sí conozco mucho conozco más ¿cómo así? pues ha venido o tal y dice no, no, no yo formé parte de la legión Cóndor y cuando volamos sobre sobre Garnica etcétera y luego a la vuelta por lo mismo pasamos por un guía concretamente y salimos al mar y dice bueno yo estaba debajo como que usted estaba debajo sí yo estaba debajo porque yo estoy en la ciudad de América y entonces usted participó en el bombardero sí yo sí participé en el bombardero que era el primer conozco tanto y algo muy bien sí claro un testimonio yo me voy a meter en algún fregado un poquito más más profundo salvando la distancia de usted documentado y lleno de conocimientos y además que yo le agradezco el haber podido haberle escuchado yo me voy a referir un poco desde el punto de vista de una persona que anda a pie de calle yo tengo 82 años también andaba cerca de Garnica pues la era de aquí y en el momento del bombardeo estaba a 9 kilómetros en su carrieta Pedernales somos de los que vimos a las 4 y pico de la tarde entrar a la escuadrilla no sabemos quién era y al de un rato no solamente oímos el ruido de las explosiones sino que incluso vimos reflejo de las propias bombas incendiarias a lo largo de una larga vida efectivamente Garnica ha sido un tema que nos ha apasionado porque efectivamente nos ha tocado de cerca y hemos intentado leer no demasiado por supuesto ojalá hubiésemos tenido acceso o las inquietudes suficientes para llegar a toda esa documentación que usted está comentando hay un punto que si nos ha preocupado además erróneamente quiero decir yo después ya a lo largo de la vida creo que tampoco tenía tanta importancia sin embargo observo que al cabo de los años se sigue debatiendo un poco cuál fue el verdadero número de muertos que estuvo en Garnica pareció de ser que ese dato nos preocupaba muchísimo porque era gran reproche que le podía hacer a quien había decidido cometer esa masacre yo casi diría que no es el fondo de la cuestión bajo mi punto de vista estará conmigo porque además hay dos cuestiones sobre los que voy a comentar si murieron 150 o 200 tampoco creo que sería una realidad porque voy a pensar que esos 200 han podido ser los que verdaderamente eran contrarios a Franco o por lo menos que no eran amigos y se han visto efectivamente en sus carnes en sus parientes en sus amigos en sus vecinos que son los muertos sobre los que han podido contar pero voy a partir de un hecho supongamos que en Garnica esa fecha aparte de haber gente Euskaltún Vistaitarra nacionalista comunista lo que quiera también habría un porcentaje de gente que verdaderamente era de la idea de Franco escogió la guerra como muchos conocidos que escogió en ese bando y sin avisar y a traición aparece una disposición que no sabemos de quién que hace un bombardeo y mata a gente que era suya vamos a decir ideológicamente o por lo menos sentimentalmente entonces yo entiendo que ese es uno de los aspectos verdaderamente graves mande quien mande que luego lo comentaré efectivamente va a matar a masacrar una población dentro de un pueblo físico y mata incluso a sus propias gentes que están allí eso es algo terrorífico eso por una parte por otra parte creo que efectivamente el hecho de quien haya dispuesto que venga la escuadrilla alemana o lo haya dispuesto los alemanes o lo que sea quiero decir que hayan pedido un permiso para hacer un ensayo de una escuadrilla o el gobierno de Franco en ese momento dijo necesito vuestros servicios para masacrar esa ciudad efectivamente eso a mi es el verdadero también es un problema saber ese sí ese sí me parece el problema lo que creo que eso está super demostrado ya a pesar es impensable exaltarse en la jerarquía y en cualquiera que tenga conocimientos militares y la cadera de mando eso es impensable y el que tenía Sperle y así estaba de claro está absolutamente el que decidía era Franco y esto es claro no está la prueba no está el papelito pero es que lo que no está es lo contrario o sea lo que hay que demostrar es que Rishofen tomó la iniciativa sin comentarse de eso el diablo que se iba a saltar a Sperle se iba a saltar a Franco no lo iba a comentar con Mora no lo iba a comentar con Migón eso es lo que no tiene ninguna lógica y no se aguanta igual claro Franco no era un humanista en una guerra civil cuando se planteó en una guerra civil en la que toca el silbato dice a ver que cada uno se posiciona los que se quieran ir a la zona republicana que se van a la zona republicana y los que se quieran ir a la zona de los soldados que se vayan si el propio Franco utiliza a sus propios como carne de cañón a Franco le importa un pepino o sea utiliza la guerra colonial de guerra de África de confrontación o sea si no le importan ni las vidas de los que están en su propio bando luchando por su causa ¿cómo le iban a preocupar los hipotéticos franquistas que pudieran haber en el mercado o en cualquier otro lado? le tenían completamente sin cuidado esa era la realidad traspasa los métodos de terror y de lucha de terror de Lunden y de toda esta gente y de que la guerra es la continuación de la política por otros medios y utiliza técnicas de guerra colonial y de exterminio aquí con el ejército de África que es lo mismo que hacía en el norte de África exactamente igual no eran compatriotas eran rojos eran ateos eran vascos eran catalanes eran todo lo que no era punto ya está me ha gustado mucho un punto pedántico que no se podía usarlo los Stuka los Junkers 88 contra el puente porque no existía los Stuka 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 no existía en la fecha 37 sí es después los aviones nuevos que había en Granica eran los Mersh-Smith pero no no habían fabricado Stuka todavía no se había usado en abril de 37 entonces no existía eran Junkers y otros pero no había Stuka gracias por la clase son Junkers 52 ah sí 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 no no yo me refería al famoso Stuka que llevaba una lanzadera con una bombita y que caían en picado se desprendía el este y la dirigían con bastante precisión al objetivo y él tenía sin pasos a la sala para el tercero el ciclo este era más tarde es una Juncker hay dos tipos el Juncker 52 de transporte de transporte eran civiles pero este bien distinto del Stuka que está en Poma que tiene las alas un poco quebradas sí quebradas es en un avión distinto hay que distinguir entre tipos de aviones hay más en todo caso el tipo partia sí pero no era este tipo el Pascos no es un compartido masivo que sueltas un montón de bombas o los Stuka era de precisión era que te metían la bomba por una ventana es importante el tipo de aviones porque en la televisión hace cinco años han hecho versión digital y todos los aviones eran incorrectos entonces no es solamente gente de derechos que tiene adicción a tipos de armamentos es un poco de un tipo de maniáticos hay que tener hay que saber qué armas había por la realidad entonces claro estas firmas Junkers había distintos tipos de entonces es importante Junkers ¿Junkers 52? ¿Junkers 52? ¿Cuánto es eso? No, pues, este es un tipo de avión que era de transporte civil, que no fue un bombadero, era de transporte. Se podía echar bombas incendarias a través de la puerta. Sí, bueno, estos son incendarios. Lo que decía al momento, que hay tipos de bombas de precisión, otro tipo de avión que se llama el Tunker 88. Completamente distinto, que una bomba sola, grande, y hace... ¿A qué? Así, totalmente distinto que el otro que va y se echan bombas así. Sí, sí, son los Mesh-Smith, ciento, ciento, nueve, pero eran nueve. De todas maneras, me va a permitir un comentario. En la confianza que era esta reunión tan agradable, o desagradable, vamos. Con lo que estamos comentando y con expertos que veo que hay en esta sala, se ha podido contabilizar aproximadamente el número de aviones, sabiendo las características y la carga explosiva que llevaban, se puede. O sea, que nos ha comentado bien a veces, en un número de aviones que se descargaron. En su sala, en eso no es muy preciso. Yo nunca me he interesado demasiado en la historia estrictamente militar, pero aquí en la sala le pueden contestar con toda precisión. No se puede precisar el número de aviones, pero justo. Vamos a ver, el primer avión vuela entre las cuatro y media y cinco menos cuarto, que es un Dornier 17. Y ese avión viene de sur a norte. Después, aproximadamente un cuarto de la 20 minutos después, son tres Savoyas italianos, con una escolta de cinco Fiat, que van a atacar el puente de Rentería. Posteriormente, vuela por primera vez un Henkel. Y a unos 20 minutos, otro Henkel. Y luego vienen desde el norte hacia el sur, tres escuadrillas de Juncker. Ahí no nos ponemos de acuerdo si son 17, 18 o 19. Porque según los partes, no según los partes, sino según, porque se destruyó toda la documentación de la Cuánto, pero según los diarios de los pilotos, que les obligaron a los americanos a rehacer, en el año 45, surge la duda de si son 16, 17 o 18. Sobre el tonelaje de bombas, ahí es donde tenemos todos un lío tremendo. El experto militar, que es Alas Larrazabal, en esta misma sala, manifestó que no se podía hablar de semejante volumen de toneladas que había habido, porque si se hubiese ido cargados con ese volumen, no habrían podido volar los aviones. Entonces, hay quien habla de 30 toneladas, nosotros creo que hablamos de 20, me parece, o por ahí aproximadamente. Lo que hacemos es, nos hemos guiado del único experto militar que en su momento tuvo acceso a los archivos militares del Ejército del Aire, que mantuvo un intercambio pistolar con los pilotos alemanes, que es Alas Larrazabal, y a él es al que seguimos porque él es el experto en estas cosas. Y luego, para aclarar, por ejemplo, la pregunta muy interesante que habían hecho sobre que cuando bombardearon, bombardean a todo el mundo, sea de la ideología que fuera, hay que tener en cuenta, y lo podemos saber fácil, y es que cuando bombardearon, bombardearon a todo el pueblo, y el pueblo, lógicamente, era de diferentes ideas. Tenemos un dato que son las elecciones de 1936, cómo fue el resultado electoral en Bermica. Entonces, el 50% de los votos eran del Partido Nacionalista, el 40% eran del Bloque de Derechas, es decir, de carlistas y monárquicos, y el 10% eran del Frente Popular. En la relación que nosotros tenemos de personas identificadas, de muertos del bombardeo, hemos visto que incluso, acaban, destrozaron el pueblo. Entonces, al destrozar el pueblo, no miraron quién. Gracias. 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 Gracias.